Hola a todos aquí yo, GalanmonX, y antes de comenzar el video quiero decirles, que si les gustan los gameplays, se pasen por el nuevo canal de mi amiga Auliet, y se suscriban, les dejaré el link en la descripción. Como pudieron darse cuenta si prestaron atención a mis anteriores videos, y por el título de este video, es sobre uno de los Digimons más poderosos, me refiero al increíble y poderoso Susanomon cuya aparición en Digimon Frontier nos dejó a muchos con la boca abierta, así que he decidido hacerle un video a este increíble Digimon para el solo, ahora si, comencemos con este video. Susannomon Los nombres de estos personajes, también son la inspiración para el nombre y diseño de varias habilidades oculares en el anime de Naruto. Según su perfil oficial, este Digimon tiene tanto poder que incluso si el sistema de red se hundiera en el caos, él es capaz de borrar todo el sistema existente, y crear uno nuevo de la nada, por lo cual nos podemos imaginar la magnitud de sus poderes. Susannomon posee una de las más poderosas armas de todo el mundo digital, la espada, Zero Arms Orochi, que es una de las dos armas de este tipo, me refiero a las Zero Arms, o armas cero, las cuales son formas de vida digitales, que sirven a otros Digimon como armas o incluso como vehículos. La Zero Arms Orochi como podemos apreciar tiene la forma de un cañón, y hemos podido apreciar todo su poder destructivo a la perfección en Frontier, su nombre se lo debe posiblemente a Yamata no Orochi, un monstruo de la mitología japonesa, cuyo nombre en español significa serpiente gigante, la cual pertenece a la misma leyenda de Susano. Y por si se preguntaban cual es la otra Zero Arms, es, Zero Arms Granny, el cual es una forma de vida digital creada de forma artificial, el cual le sirve a Galanmon, y con la cual, como pudimos ver en Digimon Tamers, Galanmon puede acceder al modo carmesí. Además de su aparición en la temporada de Digimon Frontier, realizó una aparición en la temporada de Digimon Swords, específicamente en el arco argumental de los Hunters, en el capítulo titulado, Encuentro de Digilegendarios, durante esta aparición se le ve atacar con su cuchilla galáctica a un grupo de Venom y Otismon, aunque esta es considerablemente menos fuerte a la que utilizó en el anime de Digimon Frontier, ya que en Frontier se puede ver como cortó toda el área oscura muy fácilmente, y en esta aparición su cuchilla apenas bastó para hacer retroceder a un Venom y Otismon, pero no niego que su aparición al igual que la de los demás héroes legendarios, fue, como decirlo, simplemente, legendaria. Bueno hasta aquí termina este video de mi sección de Digimon Extradata, espero les haya gustado, y si les gustó denle manita arriba al video, y no se olviden de dejar su comentario en la parte de abajo, y si quieren que les mande un saludo en mi siguiente video pidanmelo en los comentarios, sin más que decir, les mando un saludo digital, y nos vemos hasta la próxima.